Aquí si nos dejan entrar y no nos cobran como allá Pero no se escucha nada, no se escucha nada comadres Pero hay pura gente bien destrampada Jamás pensé que aquí en Obolaredo hubiera tanta gente de esta ¿Qué están haciendo aquí? ¿Eh? ¿Qué están haciendo aquí al niño? ¿Qué están haciendo aquí? El niño tiene los pelos parados El hombre hormiga ¿Qué están haciendo aquí? Ay, por favor, no me hagas esto a mí No es que estoy bien Ay, pues para que veas Y esto que, tengo perrito, ¿eh? Tengo perrito así, mira, aquí Mira, no tengo nada de nalgas Ay, pobrecito, no tienen... A ver, ¿podemos agarrar? Esta noche me voy a manosear Cuando yo necesite ayuda, ¿podemos venir contigo? ¿Cuál contacto? Ah, bueno, te marco Hay una noche de paseo Cuando quieras y como quieras Con este vato, como la traiga lo que le huele y a la que le sepa Comadre, tienes azúcar, no puedes comer esto Ella tiene azúcar, no puede comer esto Y le vale madre a la señora Dicen que entre más grande el escote, más le encanta el garrote Dicen Comadre, sí se va a alcanzar a oír algo Este... Ay, espérense, na la ch... Vamos a grabar De que yo vine a robar Vine con toda la intención de atracarle algo a alguien Vamos a ver cómo podemos robar algo sin que se den cuenta